sean todos bienvenidos a su programa negocios en tu mundo estos son los temas que les tenemos para hoy esto nace como una idea para como una opción para liberar al comerciante antioqueño del manejo del crédito de consumo era común que el comerciante manejara su propio crédito lo primero que nosotros sugerimos en medio de todo lo que nosotros hacemos del recurso que utilizamos es identificar cuál es tu público objetivo cuál es el público objetivo de la marca a quién le quieres hablar dónde está hacer una breve segmentación de esto tomar tomar una pausa hacer un momento eso es inspirar nuestro invitado fundó una compañía a finales del siglo pasado y podríamos decir que es una finta que pero nació cuando el término todavía no se había acuñado sin embargo es una compañía que hoy combina el tema financiero el tema tecnológico pero le agrega un factor bien importante que es el tema del talento humano bienvenido álvaro villegas que ahora desiste crédito a negocios en tu mundo como va todo gracias juan carlos muy bien afortunadamente venimos con un crecimiento bastante importante este año estamos vinculando entre 30 y 50 comercios nuevos todos los días ya estamos llegando a una cifra de 20 mil afiliados además nos centran unos 2 mil clientes nuevos todos los días y tenemos una base de datos de más de cuatro millones de clientes álvaro contemos sobre ese modelo de negocios que usted creó en su momento y que ha sido tan exitoso esto nace como una idea para como una opción para liberar al comerciante antioqueño del manejo del crédito de consumo era común que el comerciante manejara su propio crédito yo surjo como como una opción para liberarlos de esta carga administrativa y que el comerciante se concentre en lo que es importante en su negocio que es vender en sus almacenes desde ese inicio por eso me puedo calificar como una fintech medía la tarea de sistematizar este crédito de consumo los almacenes hasta ese entonces hace 25 años manejaban estos créditos de una manera totalmente manual con unos talonarios o unas tarjetas de cardex alvaro hay dos factores que son determinantes en el éxito de la compañía que es ese enfoque en el talento humano y además el enfoque que también tienen en el servicio como yo fundó esta compañía para prácticamente sin ningún capital tenía que buscar algunos factores diferenciales y uno de ellos fue el primero que todo ser un crédito más humano en la sociedad antioqueña especialmente en en los estratos bajos la base de la pirámide y segundo factor diferencial era de que yo tenía que ser muy bueno en el servicio porque pues estaba metiéndome en un en un terreno que era de las tarjetas de crédito contra los bancos el arte de vender y comprar café vamos a hablar de este tema con juan felipe jaimes él es gerente de la vaive bienvenido a nuestro programa y cuéntanos por qué es tan importante conocer el arte de vender y comprar café muchísimas gracias por la invitación y saber vender y comprar café en los países productores es fundamental porque en nuestros países el café mueve una economía gigante del dinero el dinamizador de la economía rural de la mayoría de los países productores y si el productor no sabe cómo vender su café y no sabe negociar y no saben cómo son los términos de compra de el mercado a nivel mundial no van a poder avanzar en la cadena de valor y así no van a poder desarrollar su sostenibilidad económica y social por eso es tan importante conocer el arte de vender y comprar café bueno y háblanos entonces de cuál es ese ítem más importante en el momento de hacer una negociación con café lo más importante es conocer nuestra materia prima y conocer cuáles son las expectativas de los clientes y ahí entramos ya a hablar de temas de norma que es la cantidad de efectos que vamos a negociar en ese café en preparación que es el tamaño del grano que se va a negociar del perfil de tasa que está buscando nuestro cliente porque el café tiene una gama una gama de sabores gigante que si no los conocemos y no estamos súper seguros de lo que vamos a negociar y de lo que podemos ofrecer pues no vamos a hacer unas buenas negociaciones y no vamos a poder escalar en esa cadena de valor porque sorpréndete el 10 por ciento de todo el dinero que se mueve en el negocio del café se quedan los países productores y el resto se quedan los países consumidores y esto pasa porque no sabemos vender y comprar café pues súper impactante está esta cifra entonces saben los caficultores vender o no saben vender su café en los países productores la gran mayoría no saben de su café y esto ha ocurrido porque tradicionalmente han llegado los comercializadores han llegado a los tostadores y les han comprado o sea que la mayoría de productores en el mundo no vende sino que les compran y es muy diferente uno saber lo que tiene y ponerle un precio justo que le garantice una utilidad a que lleguen y le compren porque si uno vende el poder de negociación está a la par con el comprador pero si a uno le compran el poder de negociación lo tiene el cliente y por eso es que los países productores no han podido avanzar en la cadena de valor y las utilidades que tienen los productores no son tan grandes como los tostadores o los comercializadores por eso es que hay que incentivar todo este conocimiento quédense con nosotros para que disfruten del siguiente tema la junta directiva tiene una misión muy importante y es que es la responsable de garantizar la sostenibilidad y la rentabilidad de la organización a futuro cómo construir una marca influyente vamos a hablar de investigación también de diseño y estrategia con viviana varón ella es la directora creativa y fundadora de amarillo de mente bienvenida viviana nos encanta que estés aquí en el programa y cuéntanos cuál es el ritual que tú le sugieres a las personas para que conquisten ese público con su marca hola bienes muchísimas gracias por la invitación y es muy sencillo esto es una estrategia que nosotros usamos en amarillo de mente es como un ritual lo primero que nosotros sugerimos en medio de todo lo que nosotros hacemos del recurso que utilizamos es identificar cuál es tu público objetivo cuál es el público objetivo de la marca a quién le quieres hablar dónde está hacer una breve segmentación de esto lo segundo es identificar cuál es el problema que soluciona tu marca o que q que necesidad cubre tu marca es súper importante porque tú le estás aliviando un dolor a esa persona qué recursos tú utilizas para poder llegar hasta allá y lo último es ir directo a las emociones cuando tenemos marcas que le hablan a las personas desde la emoción logramos conectar entonces ese es básicamente el ritual que nosotros tenemos excelente muy claro y bueno y si yo tengo una idea muy ganadora cómo hago para hacer la realidad bueno acá mi primera recomendación es rayar escriban todo lo que se les venga a la cabeza una lluvia de ideas de cómo producir tu producto o tu servicio que necesitas a dónde lo quieres llevar cuál es tu público objetivo cómo te gustaría que te percibieran una cantidad de información que se te viene pues a la cabeza en el momento de rayar luego vamos a investigar esa idea en el mercado si esa misma idea existe ya por una competencia y cómo vamos a mejorar nosotros esa idea o esa esa marca para poder llegar a conseguir el objetivo entonces desarrollar estrategias de innovación que siempre están llevando a la gente a conectarse con esas marcas y lo último es qué requiero yo para hacer realidad esa esa idea entonces requiero qué recursos necesito mi sugerencia para ustedes que funciona muy bien es hacer como un checklist entonces poner la lista de actividades quién va a ejecutar cuánto vale cada actividad cuánto tiempo me demoro y posteriormente hacer una agenda y que esa agenda vaya con todas las actividades ponerle tiempo y metas esto es súper importante y clave para que lo tengan en cuenta yo llegué a antioquia en el 2006 había un tío mío acaba vendiendo carne a la llanera y me dijo mi hijo vengase y trabajamos el asadero era 9 cuadros una lámina de zinc y el piso era de tierra no teníamos ni nombre cuando yo me fui yo le dije a mi mamá que yo me venía por ella que yo me la iba a llevar a ella y me iba a llevar a todos mis hermanos ella vio todo eso y hoy por hoy así ha sido me traje a todos mis hermanos y cada uno de ellos tiene un restaurante de la marca el proceso de crecimiento el llanerito fuerte fue desde el 2010 teniendo en cuenta que cuando llegamos a medellín solamente éramos tres empleados y veníamos de una situación muy difícil porque nosotros teníamos que dormir en la cocina del mismo restaurante y cuando ya empezamos a montar todos estos restaurantes empezamos a meter 6 7 8 empleados en medellín tenemos alrededor de 100 empleados el cambio ha sido dramático demasiado bueno yo antes me sentía un comerciante ahora no yo ahora soy un empresario en interactuar me ayudaron a entender que si somos una empresa grande y que tenemos mucho por dar y vamos a extendernos con más restaurantes soy un empresario grande porque le pongo el corazón cada día a mi empresa he demostrado que tengo una marca posicionada fuerte y que tenemos mucho aún para dar estamos muy jóvenes y queremos seguir creciendo qué debemos tener en cuenta para que contemos conjuntas directivas que sea muy eficientes al interior de nuestras organizaciones esa respuesta se la trasladamos a margarita maldonado que es especialista en el tema inicialmente para que nos cuente por qué es importante tener una junta directiva bienvenida gracias con carlos la junta directiva tiene una misión muy importante y es que es la responsable de garantizar la sostenibilidad y la rentabilidad de la organización a futuro es la veedora y es el asesor cognitivo de la organización y la veedora que este plan estratégico corporativo se lleve a cabo a través de sus diferentes roles que tiene que asumir en el ejercicio de su función así que pues es la garante de esto a largo plazo y qué características debería tener un miembro de junta directiva los miembros de junta deben en un gran porcentaje pues tener un buen conocimiento del sector de la organización donde están pero también deben contar con otras habilidades que obviamente van de cara pues a toda esta visión estratégica y análisis de todo lo que sucede en el entorno sin embargo también necesitamos que sean personas resilientes personas que tengan buena capacidad de confrontar ideas pero no solamente para confrontar sino para construir a través de la confrontación deben poder también tener pensamiento innovador ser críticos también tener buena capacidad de comunicación y de alguna forma conectarse de una manera muy directa con el propósito organizacional que creo que ese es el valor fundamental de un miembro de junta como se alinea a su cultura y a su propósito porque eso es lo que de alguna forma nos garantiza que ellos generan un buen aporte a la compañía nos quedaron muy claras esas características que bueno que ahora sepamos que otros aspectos son claves a la hora de definir mi junta directiva si es importante partir de ese propósito y con base en ese propósito definir cuál debe ser ese perfil de junta ideal y cuando yo defino el perfil de las personas que necesito ahí también tengo que pensar en una conformación que sea diversa que no solamente me traiga diversidad en saberes sino diversidad en perspectivas y eso definitivamente nos da un tema de género de etnias de culturas de edades y otra serie de elementos no deben ser personas que vengan también siendo evaluadas bajo los preceptos que la organización misma necesita para garantizar que ellos vengan con esa buena alineación y otro punto que también es importante es ver cómo entre ellos los logramos alinear para aprovechar ese talento que ya de entrada traen porque muchas veces llegan a trabajar con su talento de manera individual pero cuando entran a trabajar dentro del sistema de manera colectiva entre los órganos de gobierno no vemos el mismo efecto del talento que ellos tienen entonces esto también es una invitación a las organizaciones a que perciban las juntas de manera mucho más integral vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos con este invitado pues mira yo aplico de la forma más fácil para tener un poquito de salida a los negocios yo escucho la necesidad del cliente le damos un buen servicio una buena atención y el resultado es el que hemos tenido hasta ahora que ha sido muy alentador y muy bueno inspiración para la acción consciente es el eslogan de nuestro programa de televisión y de toda nuestra empresa y vamos a hablar de qué es inspiración para la acción consciente con luz marina bravo ella es terapeuta especialista en terapias no convencionales y también en constelaciones familiares les marina bienvenida a nuestro programa a ustedes por invitarme y por inspirarme qué bueno entonces qué es inspiración inspiración es esto tomar tomar una pausa hacer un momento eso es inspirar ahora la inspiración consciente es darme cuenta de que lo estoy haciendo pero no solamente darme cuenta de que lo estoy haciendo sino para qué lo estoy haciendo la conciencia tiene que ver con el presente que es una de las cosas que más dificultad nos da estar en el presente y porque nos da tanta dificultad estar en el presente y estar en el presente garantiza que seamos exitosos con nuestra profesión nuestro oficio nuestro emprendimiento es que estar en el presente es estar aquí ahora y es una de las cosas más difíciles por eso ahora hay no sé cuántas miles de terapias que nos llevan que nos hablan del presente respiración mindfulness hay de todo pero realmente estar en el presente es un reto porque realmente es estar libres del pensamiento del pasado y eso no es no pensar sino poder estar aquí percibiendo lo que está pasando para responder y actuar de acuerdo a lo que el momento nos está pidiendo y esa es una actitud muy necesaria para los empresarios y emprendedores ahora cómo hacer que esa conciencia sea efectiva en nuestro emprendimiento o en lo que estamos haciendo para que lo hacemos o sea nosotros podemos lograr que nuestro nuestra empresa tenga un propósito consciente para es muy importante para empresarios emprendedores no empezar nada desde la carencia desde el miedo y esto lo digo porque cuando estamos desde la carencia desde el medio no es una inspiración consciente es una inspiración desde el pasado y llena de temor que lo que va a llevarlos es a atraer y repetir más de la carencia o el miedo es decir yo monto un negocio porque estoy harto de ser pobre porque no quiero más dificultades es muy probable que avance hacia allá la inspiración consciente va a esto voy a servir desde lo que yo tengo en mí y esa es la verdadera inspiración para que estoy aquí para servir como yo puedo transformar la vida a través del servicio que tengo para entregar con star path al cuadera mastercard y el gobierno de los eeuu buscamos tener cada vez más participación de mujeres en el mundo de tecnología y del sector financiero que estamos buscando estamos buscando identificar esas mujeres que tienen emprendimientos en inclusión financiera en fintech y en expansión del comercio para llevarlas a que alcance su mayor potencial como lo vamos a hacer mediante un proceso de selección en el que buscamos identificar a las próximas 12 mujeres que van a ser acompañadas en colombia perú y ecuador las invitamos a que apliquen en star path empodera puntocom antes del 13 de mayo para que sean parte de este proceso de selección con el que buscamos llegar a esas mujeres que van a ser acompañadas durante seis meses con un proceso de mentoría del más alto nivel y un proceso personalizado para identificar esos dolores o esos cuellos de botella que no las han permitido avanzar y alcanzar su máximo potencial con este proyecto queremos fortalecer cada vez más el mundo de la tecnología y de las fintech y tener cada vez más mujeres siendo parte de este proceso y yo acá feliz de compartir con Luba que es un hombre con mucho sabor que viene de Puerto Rico trayendo su salsa también por América Latina y Colombia Luba bienvenido y qué bueno que hablemos de música y negocios así mismo es Juan gracias por la invitación hablemos un poco de lo que es mi música y las otras facetas que tienen que ver con los negocios Luba empezó su emprendimiento desde los 18 con un restaurante y ahora maneja el tema de bienes raíces Luba ese tema de los negocios cómo lo aplicas en la música Pues mira yo aplico de la forma más fácil para tener un poquito de salida a los negocios yo escucho la necesidad de cliente le damos un buen servicio una buena atención y el resultado es el que hemos tenido hasta ahora que ha sido muy alentador y muy bueno Luba y ahora estás conquistando el mercado internacional qué claves estás utilizando cuéntanos cómo es tu mercadeo cómo llega uno a otro país a hacerse conocer cuando nosotros entramos a estos países nuevos tratamos siempre de hacer más o menos un recorrido de la necesidad de lo que necesita el público y ahí es donde entramos nosotros ya como artistas a llevarle música nueva a escuchar lo que el público quiere y llevarle una buena alternativa para que así la puedan escuchar disfrutar y pasarla bien O sea Luba que aquí estamos hablando de segmentación de ese público cuando yo llego a un determinado país puede ser que inclusive genere algunas creaciones que sean específicamente para ellos Correctamente como tú muy bien dices Juan hay que escuchar ver la necesidad y de acuerdo a eso nosotros creamos como artistas nuestra música para que vaya a fin y así podamos tener mejor contacto con todos ustedes Luba y cuáles son esos mecanismos que se utilizan qué tipo de herramientas existen para ustedes monitorear ese gusto de la gente el saber cómo lo están recibiendo son qué redes sociales hay encuestas directas hay focus group cómo lo hacen Juan lo acabas de decir las redes sociales son sumamente importantes entiendo yo que es la herramienta número uno la segunda escuchar diferentes sectores diferentes segmentaciones de edades y de esa forma llegamos a un fin y podemos llevar el producto Luba es importante que nos cuentes cómo fue esa llegada al campo de la música o sea por qué se ha convertido en tu pasión a la que le dedicas mucho tiempo y que la alternas con algunos negocios Juan a muy temprana edad desde los 7 años formé parte de diferentes coros de iglesia luego de eso llegamos ya a los 18 años para hacerlo un poquito más corto y hasta el día de hoy me he dedicado sumamente y fielmente a la música en mi tiempo libre me dedico como te expliqué a los bienes raíces adquiriendo un par de propiedades no en condiciones tan óptimas las arreglamos y revendemos esperamos que estos temas hayan sido de toda utilidad para ustedes nos vemos la próxima semana aquí en negocios en tu mundo inspiración para la acción consciente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!